Hola amigos, estamos en el sector de la Quebrada de Tarapacá, específicamente en el Alto de Guaraciña, lugar por donde pasan los soldados chilenos antes del ataque y de ser descubiertos lamentablemente aquella madrugada del 27 de noviembre de 1879, para enfrentarse en la Quebrada, en el fondo, tanto como en el sector de Guaraciña, Tarapacá y parte norte, como en el Alto, que es el lugar en el que estamos ahora. En todo este sector hubo combate, tanto individuales como en grupo, ya que fueron dividiéndose los regimientos en el tiempo de pelea. En este lugar encontramos este monumento, que es a los caídos, tanto chilenos como aliados, que perecieron aquel 27 de noviembre de 1879, por lo tanto, esto debería ser una fosa común, en el cual las distintas expediciones chilenas desde diciembre de 1879 hasta los primeros meses de 1880 vinieron a sepultar los restos de los más de 500 caídos en esta acción. Monumento a los caídos de la batalla de Tarapacá, fosa común, donde descansan quienes nos dieron gloria y patria aquel 27 de noviembre de 1879. Recuerden amigos, un hombre solo muere cuando se le olvida. Gloria a los veteranos del 79 y a su general, don Manuel Jesús Baquedano González.